Medellín es muy lindo. Sí, es hermosa. Pero estoy muy caliente. ¿Qué? Que estoy caliente. Violet. Violet. ¿Qué pasó? Este amor está caliente. Sí. Ian, no, no, you cannot say that because the news is scared of the girls. Well, él quiere decir que tiene calor. Ah, ok. Es que en inglés es diferente. Ian, en español you have to say tengo calor, which is like I have heat. Because estoy caliente means I am horny, you know, so... Just in case you are for sure, say it, pero no, pero no. La tusta, tranquila, tranquila, no pasa nada. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!